Bueno, estamos aquí en la playa, la playa de Arica, allá se puede apreciar a mi mamá, a mi papá, las manos de las selfies, haciendo un hermoso panorama, que se puede apreciar acá, increíble. Ya que es nuestro primer día en la playa, de aquí a cuatro días más nos tiramos nuevamente a lo que es la paga. Y pues como pueden apreciar, está hermoso panorama, está increíble, estamos esperando a la sentencia el vaso. Y ahí pueden ver el atardecer, el hermoso atardecer. Gracias.